China y Estados Unidos lograron un acuerdo parcial, pero significativo. Bienvenidos a Economía, aquí en France 24. Recibo con mucho gusto al especialista Luis Méndez Urich. Luis, quiero pensar que ante la noticia los mercados reaccionaron positivamente. Y tienen mucho por qué ser así, ya que esta situación ofrece una distensión a 15 meses de disputa comercial, al tiempo que abre la posibilidad para un acuerdo comercial más amplio y definitivo en el futuro. Dos días de conversaciones fueron suficientes para aliviar la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump fue el encargado de anunciar un acuerdo parcial que permitiría establecer una tregua y evitaría el aumento de aranceles de 25 a 30 por ciento a productos grabados por 250 mil millones de dólares, algo que iba a ocurrir la próxima semana. ¿Pero qué compone este acuerdo parcial? Primero, la protección de la propiedad intelectual, un tema que ha estado en el centro de las discusiones y que Estados Unidos ha venido acusando a China de presionar a las empresas para que le entreguen tecnología. Por otro lado, también compone servicios financieros y monetarios para evitar una nueva devaluación del yan y la compra de productos agrícolas por parte de China por un monto de 50 mil millones de dólares. No obstante, fuera de este acuerdo quedó el tema de Huawei, una empresa que tiene un veto para comercializar con Estados Unidos y se prevé que este acuerdo esté definido entre unas tres o cinco semanas para ser firmado durante la reunión que los líderes del Foro Económico Asia-Pacífico sostendrán en el mes de noviembre. Y ante esta noticia, Luis, ¿es posible que ahora Estados Unidos logre un acuerdo con la Unión Europea? Por ahora no se sabe, Alan, pero lo interesante es que esta será una de las opciones que maneja el bloque para evitar una escalada en la guerra arancelaria y que afectaría a la economía de ambos lados del Atlántico. Vale recordar que a partir del próximo 18 de octubre podrían entrar en vigor aranceles por 7 mil 500 millones de dólares a bienes de la Unión Europea tras el fallo de la Organización Mundial del Comercio por supuestos subsidios ilegales a la empresa Airbus. Cecilia Malmstrom, comisaria europea de comercio, ha solicitado al representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, negociar para encontrar un acuerdo. Así lo expuso en una carta a la que tuvo acceso la agencia de noticias F. Mientras tanto, en Estados Unidos, las ventas de queso parmigiano rellano se han disparado un 220 por ciento. Así lo afirma el lobby agrícola italiano, Colditieri, desde que se anunciaron los aranceles. Ahora vámonos a la deuda de México. Según la Secretaría Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se logró una refinanciación de la deuda, Luis. En este caso de pasivos, Alan, y lo hizo sobre 20 mil 130 millones de dólares a través de una serie de operaciones de manejo de pasivos. La acción forma parte de la estrategia para reducir su deuda y suavizar la curva de futuros vencimientos. Vale recordar que el gobierno inyectó capital en la empresa por 5 mil millones de dólares para preparar bonos y adicionalmente Pemex emitió unos 7 mil 500 millones de dólares en papeles a 7, 10 y 30 años. Por otra parte, la compañía intercambió bonos en dólares con vencimientos entre 2041 y 2048 por el equivalente a 3 mil 887 millones de dólares, lo afirmó la Hacienda en un comunicado. Luis, aquí mismo en tus crónicas económicas nos has mencionado sobre estudios que demuestran que la región está a Latinoamérica en recesión, pero el turismo parece que no se ha visto afectado. Y así lo definió Alejandro Valera, quien es el director regional de la Organización Mundial del Turismo durante la apertura de la Feria Internacional de Turismo de Paraguay. De acuerdo con el representante de la OMT, el turismo en América Latina ha mostrado la particularidad de recuperarse rápidamente. Por otro lado, indicó que si bien los efectos de la recesión todavía no han llegado, señala que la industria no crece al ritmo de otras regiones. El continente americano en su totalidad es la tercera región del mundo más visitada después de Europa y Asia. Y por otro lado, el Caribe en particular ha crecido un 11% durante el primer semestre de este año. Ya nos hablabas del positivismo que presentan los mercados. Luis, amplíanos un poquito más los indicadores económicos. Por supuesto, Alan, que en Estados Unidos cerraron de manera positiva por esta situación entre la distensión entre China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Europa también se contagiaron con toda esta euforia y cerraron de manera positiva una recuperación del mercado japonés al tiempo que en América Latina se dieron cierres positivos durante la presente jornada donde destaca la recuperación del mercado colombiano y también del mercado peruano. Pues muchas gracias, Luis Méndez, por este recorrido económico y muchas gracias a ustedes por su compañía. Vea más, mucho más en France24.com